A no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y llanto, a decir mentiras en el mundo, aprenderé, a no ser tan fiel, aprenderé. ¿A qué? ¡Ay! ¿A qué? ¿A qué? ¡Ay! ¡A no querer! ¡A no querer! ¡A no querer! ¡Felicidades Puerto Blanca! Tienen un pueblo que Dios se lo bendiga, hermoso, con gente hermosa. Vamos! Qué buena la lección que he aprendido A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Aprende a ser tan niño otra vez A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Aprende a ser tan fiel No me ha valido de nada Ni mis mentales ni mi razón Aprende a ser tan niño otra vez A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Aprende a ser tan fiel 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 Culpándome de cosas que todo el mundo A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Qué buena la lección que he aprendido A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Aprende a ser tan fiel A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo A que le damos más que la vida nos paga todo el mundo Debo aprender a reír, cuando me tengo que llorar Voy a decir la verdad, siempre me va a pensar Que lo tuyo es una mentira, que algún día te hará A mentir, a mentir, a engañar, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo dice el coro, mi gente? ¿Cómo dice el coro? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, dios mío, Marcus! ¡Suscríbete al canal!